Yo creo que la certificación de edificio sostenible AENOR tiene dos diferenciadores fundamentales. El primero de ellos es que no solamente mira aspectos prestacionales o aspectos de eficiencia del edificio, sino también tiene en cuenta todos los elementos de fabricación y todos los procesos y la organización de un edificio desde su idealización hasta su fabricación, su construcción y a lo largo de toda su vida útil. El segundo aspecto, también muy importante, es que incorpora lo que nosotros llamamos sostenibilidad transversal y mira aspectos no solamente de sostenibilidad medioambiental, sino también lo que nosotros llamamos sostenibilidad social y sostenibilidad de buen gobierno.